Bueno, el otro día me encontré al chino este que ha comprado el edificio de la Prada España y digo, ¿cómo hacéis tanto dinero, los chinos? Y me dice, muy fácil Dice, si tenemos cuatro monedas, ¿vale? ¿Bien? Cuatro monedas Si cojo una, ¿vale? Y me la guardo en el bolsillo ¿Cuántas nos quedan? Tres Tres, pero los chinos hacen así Y fíjate, una, dos, tres y cuatro monedas, ¿vale? Se han notado, ¿no? Pero no pasa nada, fíjate Cogemos una, ¿bien? La guardamos al bolsillo ¿Cuántas nos quedan? Tres Tres Pero si el chino soplaba, dice, siempre me quedan cuatro Tres y cuatro No sé si lo veis Fíjate Cogemos una moneda ¿Bien? Nos la guardamos al bolsillo ¿Cuántas nos quedan? Tres Eso le decía yo al chino Y el chino decía, no, no, siempre cuatro Siempre cuatro ¿Lo veis? Una, dos No, no, de verdad, siempre cuatro Yo alucinaba Yo alucinaba con el chino Y dice, te la puedo hacer todo lo que quieras Fíjate, cogemos una moneda Me la guardo en el bolsillo Y a los españoles quedan Tres Pero a los chinos nos quedan Cuatro Cuatro Pero Esto lo hacen con todo Los chinos Esto lo hacen con todo Un chino, por ejemplo Tiene sed Van andando por la calle Se encuentra en un bote Pues lo coge ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es cerrarlo Hace así al chino Y lo cierra Y una vez que esté cerrado Una vez que esté cerrado Lo llena Lo llena Y lo abre Y justamente se lo ve Estaba machacado eso ¿Cómo que cojones? Magia Así son los chinos, chicos Son tíos raros Oye, pues No sabíais Bueno El chino El chino Me presumía de todo Y yo digo Pues yo tengo un amigo Y digo Y además voy a ir A su garito A hacer magia Digo que estaba En una playa nudista Y llegó un niño Y dice ¿Puedo jugar con tu bolita? Y dice Sí, pero no te vayas muy lejos Y bueno, bueno, bueno Vaya movida Mira, se encuentran dos amiguetes Y le dice uno al otro Dice Manolo, ¿cuánto tiempo se inverte? Y dice Si es que estoy viviendo en Burgos Que me coloqué en una empresa De riego por aspersión Dice Y dice ¿Y cómo te va? Dice Y te aburres mucho Y de Ay, qué sé Madre mía Uy, con los chinos Los chinos saben mucho Los chinos saben demasiado Vamos a hacer aquí una cosa rara A ver si tengo aquí los Esté buscando palillos chinos Pero no los tengo Ah, tengo palillos normales Que me valen igual Palillos normales Ahí ¿Lo veis? ¿Sí? Bien Vamos a coger Una botella de agua Y vamos a llenar la botella Qué pulso, ¿eh? Joder Esto cuando se ama yo no lo puedo hacer Pero bueno Pero mola, ¿eh? Hay que ser Mirad Vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger la botella de Coca-Cola Esa agua está rica Y la vamos a dar la vuelta, ¿vale? Claro Damos la vuelta Nos concentramos todos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Y la vamos a sacar Podéis probar, ¿eh? Podéis probar si queréis No, 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 no El agua Pues probad hacerlo No, pues se me hace una cosa Esto He estado yo seis meses intentándolo en casa Bueno Me han hecho el seguro Tiene que pintarla de abajo Tiene una movida Cambiado el parque Un número Así que no lo probéis De verdad Sí, sí, ¿verdad? No te lo creas De verdad Bueno, bueno, bueno Si, logramos Vamos a hacer lo siguiente